¿Qué es el partido de la defensa alternativa? ¿Qué es el partido de la defensa alternativa? ¿Qué es el partido de la defensa alternativa? Y bueno, pues yo creo que la clave ha sido que de nuevo hemos vuelto a defender, hemos vuelto a encontrar el aro con esas transiciones muy rápidas y mucha fortaleza en nuestro rebote defensivo en la última parte del partido que nos ha permitido desarrollar ese juego que además ha venido acompañado de un gran acierto. Bueno, pues hay que esperar que acabe la jornada, lo primero para ver en qué situación queda la clasificación y después me haréis el trabajo ese de hacer las cuentas y tal, yo lo miraré y veremos. Pero bueno, ahora hay que estar muy contentos por tener nueve y por estar en disposición de estar en esa pelea a falta de una jornada. Solo estar en la pelea por la Copa yo creo que es para estar muy contentos. Pero más contentos es ver que tenemos nueve victorias en el casillero. Para nosotros no va a cambiar nada. Vamos a ir a por la victoria a Badalona y ojalá que los resultados de hoy hagan que estemos en disposición de depender de nosotros mismos. No, bueno, no es lo que intentamos siempre, pero por respeto a los rivales y por respeto a los mismos, hacer un mayor número de puntos posibles. Y eso además ayuda a veras de la Copa, pues estupendo. Pero lo cierto es que, bueno, pues xogaron los xogadores que xogan habitualmente. O mejor o que menos xogó xe fue Roby, pero porque estaba enfermo, que se levantó esta mañana de la cama, votó nos un amán y, bueno, pues tal como era el partido, era un resco importante, siendo de un proceso de fiebre, deshidratado, mételo y tener un problema con la lesión. Pero bueno, que intentamos engañar lo máximo posible, como siempre. Non facíamos esas contas de, bueno, si engañamos por 38 en lugar de 33. Bueno, para nosotros ver el pabellón como lo estamos viendo en los últimos partidos, eso sí que es un sueño. Es una pasada porque hace que nuestro trabajo tenga razón de ser, que haya toda esa gente ahí fuera ilusionándose, animando, apoyando. Además, yo creo que hoy era un día muy bonito. El Día de Reyes para nosotros es especial y yo creo que para toda esta gente que ha venido aquí poner colofón a una jornada que normalmente es súper feliz. Además, había un montón de niños en la grada. Yo creo que es muy bonito. Y volver a ver el pabellón lleno, que es, ya lo hablamos ya tantas veces, que parece que cae en la rutina. Pero no os lo recuerda, cada vez que viene un equipo de fuera, siempre hay el ambiente de sal, el ambiente de sal. Son nuestra razón de ser. Para nosotros la mayor alegría que hay es jugar aquí con el público como está entregado, animando, apoyando y haciendo ver que quiere un básquet de élite en Santiago. A nivel de valoración y puntos sí, pero tuve otros excepcionais. Lembro o día de Barcelona, por ejemplo, o día de victoria, o día de Fuenlabrada, que fue la nosa primera victoria fuera de casa. Un xogador que, como decíamos de otros, ten que ir encontrando o seu sitio y poco a poco ir amedrando y creciendo como xogador, cuando seña capaz de manter una línea regular. Pero eso también o da o tempo, a experiencia. Deseo e gaña, siempre pone. Un xogador muy trabajador, siempre lo dicen. Pero también me quedo, se me falas de esa lao, se me quedo con casi 25 asistencias que damos, que eso es una barbaridad. Porque moitas de esas asistencias arremata usando o símil futbolístico Salá, varios mates, aliups e tal. Eso es también indicativo do tipo de equipo que somos. Estamos muy altos en la clasificación de asistencias, nos primeros postos, pero también es sinónimo do xogo de equipo e do espíritu. Tampoco egoísta este equipo. Pero yo creo que ya hace tiempo que lo dio. Hoy ha estado muy brillante porque ha metido todo, pero yo creo que ya hace tiempo que está muy bien. También ha hecho muchísimos partidos muy buenos. Barcelona también, Málaga. Muy bueno, es un gran jugador y también lo sabíamos y que en su momento llegaría. Y eso mismo que respondía Sergio acerca de Salá. Es un jugador que trabaja tanto, que tiene tanto interés, que sabes que al final la suerte le va a venir de cara y lo va a hacer bien porque pone todo lo que está en su mano por hacer bien. Muy contento de que le salga bien, pero bueno, igual que a todos. Pero es bueno que él encuentre el fruto a su trabajo con una buena actuación como la de hoy. Si no hay más preguntas, gracias.